Mira cómo juega con ella, cómo juega el gato con el ratón. La experiencia de Sheyna, dos veces campeona. Naya fue campeona de nuevo. Inocentemente va al frente, pero la derriban a Dakota. Y comenzó el proceso de castigar las coyunturas. ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, qué horrible! La tiene preparada, la va a pisar. ¡Cuidado, no, no! Sheyna siendo Sheyna. ¡Oh! Soporta del peligro y viene con tremenda polva abierta directo a la cara de Sheyna. Dakota, Dakota le empuja a Sheyna en la esquina. Arremete Dakota, se come la esquina, pero hay un codazo grande en la cara de Baisler. Mira cómo la estima y ahora encima de ella, Dakota, la cuenta en uno para Sheyna. ¡Oh, otra vez que está derribada, muy bien Dakota! Se está despertando. ¡Oh, no puede ser nada Sheyna, sí, tremenda derribada! Pantada que bloquea a media Sheyna. ¡Oh, de cara contra la lona va a parar Dakota! Si Sheyna se hubiese enfrentado a esta Dakota cuando Sheyna era campeón aquí, otro gallo hubiese cantado. Afuera del ring, Dakota cae. Fimbalo contra Rory Suna esta noche, familia, en el evento central, no se olviden. Oye, preparándose para enfrentarse la próxima semana a Adam Cole por el campeonato de NXT, ¿no será muy arriesgado para el príncipe? Supamente arriesgado, pero ya tú conoces al príncipe. No le teme a nadie, nadie. Confrontación afuera, el ring, eso está caliente, familia. Y regresamos al combate para los títulos en pareja de W, W a nivel femenino. ¡Oh, castigo y doble para Sheyna! Buena combinación de Raquel González. Primero la lanzan a Sheyna, luego vienen las batallas, se los dije. Dakota es un peligro con las piernas. La combinación que están haciendo es extraordinaria. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, el libro pisa para toda la derriba! ¡Adiós, no! ¡Aguro de cara contra el borderline! Luego la trae violentamente para que se estrella contra el piso afuera. Sheyna, qué verduga. ¿Viste cómo la haló por la pierna, Carlos? Cómo cayó Dakota, cómo siguió de frente, la cara, pobre. Y así la frenan y ahora viene lo peor para ella, me imagino. Miren eso. La bloquea y luego la derriba. Y luego, ¡cómo la arrastre! Es Sheyna Basler, ¿qué te puedo decir que no sepas? ¿Cómo se los explico? ¡Ay, Dakota! ¡Ay, Dakota! ¡Viene Naya, tremenda tortura a la rodilla! ¡Oh, cómo la levanta! ¡Oh, qué horrible castigo! ¡Le va a destrozar la rodilla! ¡Dakota en peligro! ¡Se desliza Dakota! ¡Oh, no! ¡Es un deseo suicida eso! ¡Cuidado, la va a aplazar! ¡Qué arriesgada, claro! ¡Cabezazo para Dakota! Dakota tiene que buscar ayuda, que para eso es equipo con Raquel. Otra vez buscando castigar de la rodilla a Naya. ¡Le va a repetir la dosis! ¡Escuchen los gritos de dolor de Dakota, Kai! ¡Mira esta! ¡No! Y la estrella de cara contra el esquinero intermedio. Ya quedó bloqueado Dakota ahí. Carlos, yo creo que estas mujeres van a ser campeonas hasta que tú y yo tengamos... No, que mis nietos. ¡Tataranietos! Bien podría ser el caso. ¡Uno, dos! Sobradísima en la cobertura, Naya. Bueno, y quizá eso le haya permitido a Dakota seguir con vida aquí. Esto no lo había visto de parte de Naya, pero está cada vez más fría y calculadora. ¡Valiente Dakota! Súper volante cruzado, se lanzó desde las cuerdas intermedias. La detienen en pleno vuelo. El relevo ya existe. Se la preparan a Sheina. Y Sheina que sigue en la esquina, Raquel, que estaba desprevenida. Levantemente bonitario y la atinan durísima de espaldas contra la lona. Y luego de eso que hizo Naya, la patada brutal en la cara, cortesía de Sheina. ¡Uno, dos! Raquel González, arrascate. Oye, fue fastidiado y tiene que vengarse. Vamos, Sheina, no tengas la motolita que tú también estás buscando guerra. Tú sabes, me acordé de la patada que le dio Sheina a Asuka, que le gobló un diente. ¡Horrible! Cuando vino así, mira. ¡Horrible! ¡Horrible! Y la tiene fuera de acción por un rato. Buenante brazo para Sheina, patada para Naya. Dakota evita la patada de Sheina. Vence en busca del relevo. No, está muy lejos. La retienen la ala. Viene la super patada al rodillo de Sheina. Muy bien, Dakota. Dakota con otra super patada maquijada para Sheina que queda tendida. Es que tiene la rodilla destrozada, Carlos. Además, la pierna completa está herida. Qué lástima, no puede avanzar como ella quisiese. No llega. Arrastrándose va en busca del relevo. Ya está cerca. Viene, viene, viene. La mujer que ganó. Entra, Raquel González. ¿Cómo se le va? ¡Oh, oh, oh, oh! Para Sheina. Lozo brutal y con el brazo izquierdo la bloquea, la carga, la prepara, suplex cruzado para Sheina. Esta sí le puede comer los dulces a la reina de espadas. Otro suplex cruzado, el segundo consecutivo para ella. Qué fuerza única. Lancha, a Lutz, Tsunami, todo lo que quieran. Codaces brutales, están disparatando a Sheina Baszler en la esquina. Ahí la cargan, la preparan. ¡Peligro! ¡Bien eso! ¡Se va, se va! ¡Tenemos nuevas campeonas! Para cambiar de manos los títulos, uno, dos, y no puede ser, sobrevive Sheina. ¡Oh! Cualquier otro hubiese sucumbido, pero la fuerza de Sheina Baszler también está en otro nivel. ¿Tú viste qué impacto contra la lona le regaló Raquel? ¿Cómo lo desmenuzó totalmente? ¡Oh, rodillazo! Sorprende con esa movida directa a la frente, el impacto. Queda aturdida Raquel y al quite viene Naya Yax. Bueno, esto es lo que quería Raquel. ¡Qué par de colosas! Este es el mejor momento en la carrera de Raquel González. Frente a Naya Yax. Mira, hay diferencia en la estatura. Empujón de una, empujón de la otra, antebrazo de una, antebrazo de la otra. Cabezazo para Raquel y le dolió también a Naya. ¡Bola ataque! Encontró una piscina sin agua. Al remate Raquel que sigue en la zona media a Naya Yax. ¡Oh! Le sacó todo el aire, impactó para Naya. ¡Poya en el lazo que quería darle a Sheina! Empujón de Naya y el relevo rapidito para Beisler. Un segundo se descuidó y obviamente la sacaron del carril. ¡Oh! ¡Qué súper rodillazo! Cae Raquel encima. Sheina, uno, dos. ¡Se sacude Raquel! ¡Oh! Cerrado el cantado de Torvilona para Raquel González. Cuidado. Que difuda nada. Mira como Raquel se pone de pie. Se acaba de venir. Con todo y el peso y la tortura encima. Se sacó de secuita encima. Sheina, Beisler. Viene Raquel, patado brutal en la cara de Sheina. Que haya atendida a Beisler. Puede ser todo, ahora sí. La dejó fría. La dejó fría. La Cota tiene relevo. La dejó fría. Gran momento en el combate. Gran momento para las retadoras. La Cota. La Cota es tu momento. La Cota preparando a Sheina. Si le sirve a la tremenda superpastada. La Cota Cae puede ser todo para las campeones. Encima La Cota. Uno, dos y... ¡Naya! No permite que siga con vida Sheina. Qué clase de salvada. No había manera de que Sheina hubiese podido revertir la cuenta. Antebrazo a la mandíbula para Naya. Empujo para Raquel. ¡Dulazo! ¡Fuera Raquel González! ¡Oh, Dios! Y se dio duro de espaldas contra la barrera. Y Naya la va a rematar afuera. ¡Cuidado! Sí, se va a asegurar de que... Sí, Raquel no puede hacer absolutamente nada más en la contienda. Pero mira, Sheina no se repone. ¡Dacota! ¡Hasta con furia! No, se empareja a Nino Femenino en el juego. ¡Dacota! Atacando, cargando. ¡No! Le falla la rodilla lastimada Dakota. Falla con el lazo a la derecha que traía en mente Sheina. Otra vez la va a levantar. Sí, la levanta. ¡Dacota! ¡Uh! No pudo aplicar el rodillazo que quería. La hace girar y viene el tremendo cantado. ¡Qué ríjole! ¡No puede hacer nada! La trataba de evitar, pero no puede. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Pero no dice nada todavía. ¡No se ha rendido! ¡Dacota! No, no se va a rendir, Carlos. Se está desvaneciendo. ¡Se está desvaneciendo, Carlos! Se está... Se está... Borrando del mapa aquí la agresividad. Y la figura de Dakota. Caiga el ritmo a la suelta. Buscando ayuda. ¡Qué mujer tan valiente, Dios! Arrastrándose. ¡Qué mujer tan valiente! Cargando la tortura encima. ¡Ay, relevo! ¡Ay, relevo! La señorita árbitro lo vio. Raquel González con piso. ¡Topa la seira! ¡Pata de la cara para Naya! ¡Oye, la autoridad! Y se lleva por delante en el ataque a la autoridad de Garrin. La saca a Naya ahora. Arremete y la castigue. No hace Naya. Duro castigo también en la espalda con el filo de Ripper a Raquel González. Arremete el regalito. ¡Dios, no! Las dos contra la mesa. Las dos terminan en el piso. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, Carlos! ¡Nos quedamos sin competidoras y sin autoridad! ¡Qué es esto! ¡Fin del mundo! ¡Qué gran combate! Esto ha sido algo inusitado que acabamos de ver. Dakota se está recuperando, pero no hay árbitro. Y aunque Dakota pueda cubrirla en este momento, porque Sheina también está bien mala. Está absolutamente sola. ¡Oh, no! El cantado de Greenwood otra vez y ya no va a tener quien venga a rescatarlo. ¡Dakota cae! Ahora Pierce está enviando otro árbitro al ring. Ahora Pierce envía otro árbitro al ring. Le está preguntando a Dakota si se da por vencida, pero ya se desapareció. ¡Se desapareció! ¡No la suelta! Y el hecho es que ha triunfado aquí y siguen siendo campeonas emparejadas de WWE, Sheina Bayser y Naya Jax. ¡Qué lucha! El nivel de agresividad que desarrollaron tanto Dakota como Raquel era lo que necesitaban para ganar la lucha. Sin embargo, el poder de las campeonas, que parecen absolutamente imparables, nuevamente sobrepasa a la competencia. Miren esto, miren esto. Raquel a toda máquina. Acababa de recibir el relevo. La patada para el night, pero se lleva por delante a la señorita árbitro. Y afuera esto. Raquel castiga a Naya. Recuerden el hecho de que Raquel González era la que oficialmente era la mujer legal en la lucha. O sea que Sheina está atacando a alguien a quien no tenía que atacar. Bueno Carlos, tanta confusión al final, desafortunadamente el árbitro hace sonar la campana. Dakota Kai no era la oficial, o sea, no era a quien tenía que haber atacado Sheina.